Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto se ha acelerado la crisis humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó ayer de que ha tenido que dar de comer a casi 4 millones de afganos el pasado mes de septiembre. Más de 18 millones de personas requieren ayuda humanitaria. La desnutrición infantil es alarmante. Hay más de 3 millones y medio de desplazados de los que 700.000 lo han sido solo en lo que va de año. En septiembre la ONU organizó una conferencia de donantes que obtuvo promesas de 606 millones de dólares urgentes para ayudar a más de 10 millones de afganos vulnerables, pero solo se ha financiado el 38%. Y la directora del Programa Mundial de Alimentos ha advertido de que la economía sin liquidez puede colapsar en semanas y profundizar aún más la crisis humanitaria e insistió en la urgencia de que los donantes envíen más fondos. Es una carrera contra el reloj para poder atender a la población ante la llegada del invierno, pero las restricciones de derechos de los talibanes causan recelo en los países. Y surgen las protestas como la de este profesor que daba clases en universidades privadas y se ha quedado sin trabajo, o este oficial de policía que lleva tres meses sin cobrar. Muchas mujeres no tienen permiso para recibir educación y muchas otras no pueden salir a la calle a trabajar y están en el paro, se queja esta mujer.